Ese es muy inquietado ¿Por qué? No lo sé Tuviste... Ay no, no estuve observando todo Así es Justamente la que nos observaba ¿Tú crees eso? También si es Pero ¿Cómo lo pasó con Arrow? No lo sabemos Nuestro hermano había desaparecido hace dos Hace tres meses Y no lo hemos vuelto a ver No es muy doloroso para nuestra parte Spiderman Claro que si Capitán América Muy inquietante Y tenemos que ver Cosa mala Inquietante Al fin Detrás de su hogar Pero señor 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 Puede ser Llegó Dios decepcionado Claro que no Si lo decepcionara No tendría porque estar aquí Ay no Entonces ¿Por qué tanta inustración? Eso no lo podes usar señor Ay no Eso es engolente Ay no es cierto Si siquiera Le has dicho ya Esto es sorprendimiento señor No 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 me imaginaba Y ahora ¿Qué es usted de él? ¿Cómo? Tengo un arte de madre En serio Pero señor ¿Aresgado? No 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 Entonces Vamos a otro Sí señor me importaba de que él fuera en el nuevo Macalipsis ¿Quién es Timmy? ¿Quién es Timmy? ¿O lo más topo? ¿Para? Entonces tú deberías tratarse de nuevo apocalipsis Sí señor Entonces vamos a estar preparados